Hoy hemos estudiado los géneros de música electrónica y hemos aprendido las técnicas básicas de mezcla para estos géneros. Hemos juntado dos ciclos, el técnico superior en sonido y el técnico en videojockey y sonido. Nos han hecho una especie de presentación y nos han explicado un poco, Antonio, todo lo que es la música electrónica. Hemos pasado por algunos géneros principales que los hemos tratado, el tecno, el house, y hemos aprendido un poco de la historia de la música electrónica en general y de estos géneros en concreto y también cómo mezclar un poquito con la mesa de DJ, los distintos géneros. Lo que más me gusta de este tipo de prácticas es que nos dejan trabajar a nuestro gusto, a nuestro ritmo y al ser no muchos en nuestra clase tenemos la oportunidad de estar más tiempo sin presa y poder hacerlo mejor. Hemos aprendido a jugar con la electrónica en directo. Cada vez nos llegan más chavales que bien quieren producir, bien quieren hacerse sus propios canales, vídeos, sus propios montajes y la verdad es que es un perfil que se demanda cada vez más, también porque salen muy preparados a nivel de empresa, puesto que dan de los dos mundos, el mundo de la imagen y el mundo del sonido, que hoy día están muy interconectados. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!